y bien chamos usted quien pasase que es esto es una mierda esto es una mierda me cago en esta porquería a esto y como pueden observar ya tenemos nuestro sticker activado y hasta ahora ya tenemos nuestro sticker activado hola hola chamos bienvenidos a este su canal de nor charlie y bien señores después de ver la gran ola de comentarios que me dejaron ahí que ya el método que había subido anteriormente de poner los stickers en nuestros estados de whatsapp ya no le estaba dando resultado entonces también me tenían el DM full caliente me puse a investigar otro nuevo método entonces investigando y investigando pude encontrar este nuevo método así que si quieres saber como solucionar ese pequeño inconveniente de los stickers te invito a que continúes en el video y también recuerda no saltarte ningún pedazo porque ya si te salta un pedazo puede hacer que este método no te funcione a la corrección o sea al 100% y también como forma de agradecimiento les invito a que se suscriban a mi canal de youtube así que vamos ya activo con tecno charlas y bien llamamos entonces que debemos de hacer para poder poner esos stickers en nuestros estados de whatsapp bien le explico ahora pero primero vamos a mostrarle mi whatsapp que es el original nada de truquillo vamos a ver acá tenemos whatsapp messenger en su versión 2.20 de 140 entonces vamos ahora al apartado de estado vamos acá y como pueden ver yo tampoco tengo esos stickers activados entonces para poder activar esos stickers lo que debemos de hacer es irnos a nuestro navegador de preferencia o sea ustedes irán al link que yo les estaré dejando acá en la descripción del video entonces dicho link lo va a llevar hacia esta página ya una vez nosotros en esta página lo que debemos de hacer es pulsar aquí donde dice download now le damos ahí entonces ya una vez aquí nos quedamos quietecito a esperar que la página se redirija como pueden ver se redirige solo y nosotros solamente le damos donde dice aceptar y acá se nos estará descargando lo que es la última versión del whatsapp beta ya con esta versión nosotros podemos tener nuestros stickers nuevamente entonces esperamos que se termine de descargar esto acá entonces ya nos recuerden que la meta de este videito es de 6 likes así que también quiero que me comenten acá en el cajón de comentarios si este método le funcionó o si no bien ya veo que se ha terminado de descargar el archivo entonces nos dirigimos a nuestro gestor de archivo y se van al apartado de descarga entonces ya que tenemos nuestra descarga vamos a proceder a instalar bien señores entonces vamos a darle aquí mismo a abrir vamos a ver vamos a usar otro sentitito ajuste información de la app y como pueden ver ya se nos ha actualizado tenemos la 2.20.146 entonces vamos a ver si ahora nos funcionan lo que son los stickers vamos a darle acá vamos a ver apartado del sticker y voilà señores pam 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 aquí tenemos nuestros stickers como pueden ver tenemos acá apartado de emoji y acá apartado de sticker vamos a probar mis stickers vamos a ver y como pueden ver este método si que está chulo y recuerden señores de suscribirse a mi canal para que se mantengan informados de todos los métodos y todos los trucos que estoy subiendo en mi canal así que vamos allá activo con tenor charles